Asasins 4 Black Flag. En esta ocasión la saga de los asesinos nos adentró en el 2013 en el mundo de la piratería. Navegamos los mares del caribe, disfrutamos de tener por patria tan solo el mar, disfrutamos de la vida en libertad, disfrutamos también del saqueo de comerciantes inocentes, de robar, asesinar y tomar las cosas que queremos por la fuerza, pero es lo que tiene este fascinante contexto histórico. Conocimos piratas famosos como Barba Negra, Calico Jack o Mary Bonny, pero es un buen reflejo de la época. ¿Qué aciertos y fracasos tuvo este videojuego desde un punto de vista histórico? Hoy lo vamos a ver en este vídeo. Bienvenidos a un nuevo análisis histórico de Assassin's Creed. En esta ocasión la cuarta entrega que está bastante bien, en especial por la banda sonora y entre otras cosas porque es bastante mejor que la anterior entrega, la tercera y la siguiente. Es como una isla ahí que nos deja sacar nuestra alma de pirata. Vamos a ver si la representación que tenemos de los piratas en este videojuego es correcta y se ajusta a lo que dicen los historiadores sobre esta época o se alimenta de algún tipo de mito que no para de repetirse en las historias de piratas. Así que bienvenidos a este vídeo, pero antes de empezar un mensaje de nuestro sponsor que en esta ocasión no hay. Así que os ahorráis un minuto de publicidad, pero si por lo que sea trabajas en el departamento de marketing de una empresa que le interese publicitarse, pues ya sabéis, escribidme un correo. El contexto histórico del juego. Desde hacía unas entregas Ubisoft introdujo el eslogan la historia es nuestro campo de juego. Una buena elección de marketing histórico que en esta ocasión no se acercaba al Caribe, un lugar más cercano y familiar para el mercado estadounidense tras el Assassin's Creed 3 que ya analizamos en el canal y que nos llevaba a la guerra de independencia. Las cruzadas o la Italia renacentista quedaban ya muy atrás y lejos y nos adentramos en la edad de oro de la piratería. Es decir, desde principios del siglo XVII a mediados del siglo XVIII, cuando los reinos europeos trataban de mantener orden en sus territorios de ultramar, pero estos estaban demasiado lejos para ser controlados. Y las riquezas extraídas de estos territorios llamaban demasiado la atención para aquellos que eran amigos de lo ajeno, es decir, piratas y también políticos, que significa más o menos lo mismo. Tras firmar la paz en 1715, la guerra de sucesión española que había involucrado a los principales reinos europeos llevó a cientos de marinos y mercenarios a quedarse sin trabajo y fueron a probar suerte al lejano y atractivo caribe. Querían ponerse un poquito morenos y hacerse ricos, a manos llenas. Así que en este contexto salió el juego a la venta, con sus tremendos bugs, como era de esperar siendo Ubisoft, pero los corrigieron rápidamente y disfrutamos de una gran entrega, una de las mejores de la saga. Y es que este juego está lleno de detalles y nos hacen ver que tuvieron un gran interés en recrear esta época. Por ejemplo, grabaron cerca de 70 canciones populares entre los marineros de entonces para poder escuchar a nuestra tripulación cantar mientras recorremos el Caribe. Algunas canciones son conocidas, pero otras tuvieron que hacer arqueología musical. O detalles tontos, como por ejemplo en los subtítulos, que podríamos decir que decidieron poner mayúsculas en muchas palabras al azar, pero no hicieron esto porque en aquel entonces la gente ponía mayúsculas en cada sustantivo. Y hay muchos libros de la época escritos así. Sin embargo, aunque el contexto histórico es fascinante, es muy interesante, nos hemos creado una imagen de los piratas en base, bueno, a cosas que conocemos de la cultura popular y unos pocos piratas que más o menos sí que podemos decir que los conocemos desde un punto de vista histórico. Y de ahí salen todos los estereotipos. El parche en el ojo, los capitanes con un loro y una pata de palo, gente por ahí enterrando tesoros por el Caribe, eran valientes, bravos y borrachos, nunca huían del combate, se ponían capucha para estar hackeando, eso también lo hacen los piratas. El caso es que Ubisoft reconocen haberse inspirado en el libro Historia General de los Robos y Asesinatos de los Más Famosos Piratas, un manual de 1724 escrito por un tal Capital Charles Johnson, que creemos que es el seudónimo de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe. Este es el libro principal que usamos como fuente histórica para todo lo que sabemos de los piratas y la verdad es que en general se duda que todo lo escrito ahí sea 100% real. La otra inspiración habitual para las historias de piratas es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, escrita en 1883. Y supongo que Ubisoft también aprovecharon el tirón de la saga Piratas del Caribe que también hemos analizado en el canal desde un punto de vista histórico. O sea, el contexto histórico es fascinante, pero muy romantizado y es aquí donde yo encuentro el principal problema de Assassin's Creed 4 Black Flag. En primer lugar porque el protagonista desde mi punto de vista es imbécil, pero más allá de eso, lo que hace es suavizar un contexto histórico que es cruel. El telón de fondo en las historias de piratas es desagradable, especialmente con un tema en particular. Piratería y esclavitud Quería tratar la esclavitud en el juego, dijo McDevitt, guionista principal de la saga. Es un tema muy delicado obviamente, pero pensé que la mejor manera de abordarlo sería convertirlo en un hecho de la vida. En lugar de buscar escenas intensas de brutalidad para atraer su simpatía, quería algo que fuera más bajo. Para ser justos con Ubisoft, los esclavos no se ignoran en Assassin's Creed 4. Eso está bien. Es más, se ve como las plantaciones de azúcar ocupan una gran parte de los escenarios del juego. En los siglos XVII y XVIII el Caribe vibraba con un próspero sistema de plantaciones que producía azúcar y derivados, como el ron, y lo enviaba a grandes mercados nuevos en América del Norte y Gran Bretaña. Miles de esclavos trabajaban en condiciones laborales que te harían creer que tu contrato laboral, si es que tienes, es tan bueno como el que puede tener Messi o Cristiano Ronaldo, o una estrella de Hollywood. Los esclavos hacían azúcar, luego el azúcar se enviaba a Europa, incluso algunos de los personajes, como Adewale, que era un fugitivo que escapó de una de las plantaciones, se anima a explicar cómo se hacía el azúcar. Pues bien, con la caña de azúcar cortada y cosechada, se pasa entre dos rodillos metálicos que trituran el jugo de la planta. Después de recolectar el jugo, llega el momento de hervir las aguas del azúcar. Esto lo hacemos en recipientes de cobre. Y déjame decirte, Breda, el azúcar hirviendo es casi lo más caliente de la tierra. Solo un toque en la piel se pegará, dejando una cicatriz terrible. Así que sí, nos hablan de la esclavitud, no la esconden. Pero... Trató de introducir la idea de que los templarios, esta organización secreta, están en contra de la esclavitud, incluso si la mayoría de sus miembros son aristócratas en Francia, España, Inglaterra o Nueva York. Y esto no puede ser. No hay absolutamente ninguna forma de que los templarios puedan tener control y poder y oponerse a la esclavitud de manera significativa. En el siglo XVIII no había ningún noble que lo hiciese. Pero es más, los piratas tampoco. Una gran parte de las tripulaciones piratas se nutrían de precisamente estos esclavos que eran fugitivos, que habían escapado. Pero también hay relatos que sugieren que había capitanes que presumían de tener en su propiedad un esclavo negro. Barba Negra compró y vendió esclavos. También permitió que algunos sirvieran como tripulantes. El juego no menciona esto. Pero su barco, el Queen Ainz Revenge, era originalmente un barco francés llamado La Concorde, que se dedicaba al negocio de los esclavos. Barba Negra reclutó a algunos esclavos en su tripulación, pero otros se quedaron por ahí atrás. Es más, los piratas preferían a los esclavos nacidos en las propias indias occidentales que sabían ya idiomas europeos y otras habilidades. En cualquier caso, parece que si a ti te dan elegir entre ser un esclavo torturado en las plantaciones o un pirata con algún tipo de libertad o a veces incluso libre totalmente en algunos casos, bueno, pues la opción parece clara. Los personajes. Prácticamente todos los personajes que vemos existieron. Nos situamos en Nassau, que es la capital de las Bahamas, un sitio que bullía actividad en esta época de la piratería. Vemos a Edward Barba Negra Touch. Este tiene un papel protagonista importante, pero ni fue un pirata famoso, ni el más exitoso, ni siquiera el más sangriento y tampoco el que estaba peor de la cabeza. Él era como mucho el que tenía la barba más negra. El asedio que protagoniza Barba Negra, la ciudad de Charleston, tratando de conseguir medicinas, tiene sentido. Él tenía sífilis, lo que le hizo volverse loco y vestirse con unas mechas ardiendo en su sombrero y una larga hilera de pistolas en su pecho. Su muerte está bien recreada, pero nos encontramos con una de las limitaciones del videojuego, el sistema de clasificación por edades. En realidad fue decapitado y su cabeza decoró el barco de su captor, el capitán Charles Johnson. En el juego sus últimas palabras son, en un mundo sin oro podríamos haber sido héroes. En realidad sus últimas palabras fueron, la maldición se apodera de mi alma, si te doy tus aposentos o te los quito. Esto, a ver, habría sido un poco extraño en la trama de repente poner esta frase, pero es que Barba Negra, como os digo, estaba un poco cucú por aquello de tener sífilis, debido a su vida disoluta con varias mujeres y prostitutas. Y eso es lo que dijo, así que a saber que pasaba por su cabeza en el momento de su muerte, pero bueno, se quedó sin cabeza pues un segundo más tarde. En cualquier caso, todo esto no lo podían poner en el videojuego porque, bueno, lo pueden jugar niños de 12 años que ya han visto de todo en internet, pero bueno, ahí está la clasificación por edades. Nada más empezar se nos introduce a varios personajes históricos, Steve Bonnet, el gobernador laureano de Torres y Ayala, Budes Rogers, Bartolomeu Black Bart, todos existieron. Posteriormente en el juego nos reunimos con el gobernador Torres y Budes Rogers en La Habana, Cuba, y los conocemos un poco más. Torres es un poquito peor de lo que nos pintan en el juego. O sea, en realidad era mucho peor, era muchísimo más peor. No hay evidencia alguna de que Torres se opusiese a la esclavitud de ninguna manera, tal y como pasa en el juego. Torres en realidad devolvió a los esclavos fugitivos que huían del territorio inglés a sus amos y murió en 1722, pero no en una guarida de forajidos siendo asesinado. Por otro lado, Budes Rogers siendo propietario y traficante de esclavos es totalmente exacto, pero donde fallan es en la personalidad. Él era el cazapiratas más temido, era un mercenario contratado por Inglaterra para matar piratas o bien llevarlos a su causa. Por eso es raro que este personaje tenga una personalidad tan aburrida en este videojuego y tan insulso que tiene cara de estar escuchando una partida de ajedrez por la radio. Es muy aburrido. Él era temido debido a sus batallas, tenía una cicatriz en la cara enorme. También conocemos a Steve Bonnet en 1715 cuando era, como se muestra en el juego, un hombre de negocios legales sin antecedentes penales. Venía de una familia acomodada y se dedicó a la piratería por pasión. Según el juego es porque nosotros le convencemos de hacerlo. De hecho, con el tiempo llegó a asociarse con Barba Negra para que él capitanease su tripulación. En el juego se idealiza un poquito la amistad de nuestro personaje con Steve Bonnet. Y esto me parece un poco raro porque en 1718 Steve Bonnet fue ahorcado tras haber sido indultado previamente y todo esto por dedicarse a la piratería. Y en cierto modo es nuestro personaje el que le incita a llevar esa vida de aventuras y de piratería. Es nuestro personaje el que debería sentirse moralmente responsable de su muerte. También conocemos al sabio, que más tarde se revela como Bartholomew Black Bart Roberts. No se sabe absolutamente nada de su vida temprana, pero es famoso por su código de reglas para su tripulación, de los pocos reglamentos piratas que se conservaron y que vemos que él establece en el juego. También es acertado que su final marcó el final de la era más popular de los piratas. Su personalidad está bien representada, ya que era un tipo abstemio, educado y respetuoso. Y me gusta ver que tal y como pasó en la historia, seguimos los pasos de su mentor y amigo Howell Davids, quien le reclutó para su tripulación. Fue elegido capitán y su discurso está extraído directamente del libro que os he mencionado antes de la historia general de los piratas. También es correcto que asaltó una carabela portuguesa y la convirtió en su navío, el Royal Fortune. Sin embargo, era un poco violento o determinado a veces. Por ejemplo, se sabe que en una ocasión hundió una carabela llena de esclavos y mandó a 80 esclavos a explorar los fondos submarinos. Y eso no lo vemos en el juego, aunque tampoco sé si queremos verlo. Vemos a Hornigold, que sí está bien representado en cuanto a que dejó la piratería para cazar piratas. Pero claro, ya sabíamos que era un posible antagonista porque él, según el juego, sí apoyaba la esclavitud. ¿Fue asesinado como vemos en el juego? Pues igual sí o igual no, porque él naufragó New Providence y desapareció y no se supo más de él. Pero ya nos lo posicionan en contra por el tema de la esclavitud, que eso pues está mal. Vemos a Mary Reed y Anne Bonny suplicando por su vida tras ser apresadas y acogiéndose a un subterfugio legal que les impedía ser ahorcadas mientras estuviesen embarazadas. Esto pasó así, es correcto. Sin embargo, echó de menos que no se viesen las últimas palabras de Anne a Ragham, quienes posiblemente fueron amantes. Antes de que Ragham fuese ahorcado, ella le dijo, si peleases como un hombre de verdad, no tendrías que morir ahorcado como un perro. Esto es amor. Amor puro y del más bonito que puedes sentir. Por cierto, cálico Jack Ragham está enfrentado en el juego con otro pirata real, Charles Bain, que está enfadado porque le quitó la tripulación gracias a un motín. Esto es falso. La tripulación le puso a Bain como capitán y votaron a Jack, porque sí, los piratas podían elegir su capitán. Ellos libremente podían deponer a un kitán si perdía su confianza y votaban a uno nuevo. Por supuesto, vemos otros piratas menos conocidos, como Lauren Prince, que era un pirata holandés de la vida real. Se convirtió en un traficante de esclavos legal. Su misión y asesinato no sucedieron de acuerdo con el juego, pero entró en conflicto con algunos piratas de Nassau. Pero ya sabéis, nosotros los matamos porque son piratas malos, porque son esclavistas. Esclavistas lo eran todos, pero bueno, esta es la versión del juego. Los sucesos importantes. Vemos el hundimiento de la flota de Indias en 1715 tras que un huracán arrasase varios barcos del tesoro que navegaban de regreso a España y encallaron en la costa de Florida. Esto es verdad. Más de 1.500 marineros españoles murieron ahogados y se perdió una enorme cantidad de oro y sobre todo plata. Los rumores volaron y decenas de piratas acudieron al lugar para intentar hacerse con alguna parte del tesoro. Uno de estos fue San Bellamy, uno de los primeros piratas de esta edad dorada. Tal fue la cantidad de riquezas perdidas ahí que a día de hoy este lugar sigue siendo llamado como la costa del tesoro. Y explorando este lugar en el juego descubrimos que ya había métodos de salvamento submarino bastante avanzados, que eran como campanas de buceo y equipos de submarinismo muy rudimentario. O sea que todo lo que rodea este acontecimiento, que a lo tonto fue clave para incentivar la piratería y así cambiar nuestra historia, está muy bien representado. Es verdad que al hundirse varios barcos de la flota en el juego, nos ponen que en realidad nuestro protagonista roba uno de ellos y nadie se da cuenta porque creen que se ha hundido. Bien jugado. La República de los Piratas realmente existió. Fue una confederación suelta que existió entre 1706 y 1718, ubicada en Nassau tras el dominio inglés. En el juego, los británicos establecieron un bloqueo naval alrededor de Nassau para frenar la piratería en las Bahamas. Y esto sí que pasó, es correcto. El encargado de acabar con todo este cachondeo independentista y pirata fue Wooders Rogers, que les dio una última tumba a los piratas locales y muchos de ellos se rindieron. Algunos, como Charles Bain, aceptaron el perdón del rey después de ser capturado. De hecho, tal y como vemos en el juego, también prendió fuego a uno de sus propios barcos para romper el bloqueo. También conocemos a los cimarrones, los esclavos jamaicanos fugitivos que se unieron y se mezclaron con la población nativa para formar una comunidad indígena y en una serie de guerras con los colonos ingleses que garantizaban su libertad mucho antes de la abolición de la esclavitud en todas las colonias inglesas, en 1833. Pero esto no pasó hasta 1730, una década después de lo que vemos en el juego. Pero está bien que nos representen esto porque nos hacen ver que los esclavos fugitivos fueron un problema, desde el punto de vista inglés, por supuesto, hecho que era algo a lo que se enfrentaban bastante a menudo. La geografía ¿Sabías que Cuba es más grande que Irlanda? ¿O que Islandia? Solemos pensar que es una isla pequeña, pero es enorme. En el juego, recorrer el Caribe lleva minutos, algo que es lógico porque nadie quiere estar navegando por horas en un juego sin que pase nada. Porque además tampoco es que hubiese barcos circulando todo el rato por el Caribe, como ahí vemos. Era mucho más solitario. Assassin's Creed 4 no era un simulador de navegación en la que no pasa nada y entiendo que no sea así. Lo hacen todo más pequeño y es lógico. Así nos da tiempo a ver cómo han recreados sitios como Jamaica, Bahamas, Bermudas, Cuba, con pequeñas secuencias en Yucatán, en Charleston, Carolina del Norte y la costa de Brasil y la isla del Príncipe en África. De hecho, en esta isla africana podemos ver en el juego que está custodiada por soldados portugueses, porque era una población portuguesa entonces y eso es correcto. Lo que no es correcto es que Bartholomew Roberts logrará hacerse con el dominio de este lugar tal y como vemos en el juego. Y también vemos Tulum, en el Yucatán mexicano. También existió y efectivamente era un lugar de reunión para varios piratas. Hoy es un destino turístico con resorts para ponerse moreno y esas cosas. Y un detalle que me pareció interesante. En la ciudad de La Habana hay una enorme catedral ubicada cerca de la plaza principal de la ciudad. Esta catedral existe y es uno de los monumentos más notables de La Habana en la actualidad. Sin embargo, esta catedral fue construida en 1777. El juego tiene lugar entre 1715 y 1722. Los desarrolladores dijeron que la catedral de La Habana era un hito demasiado icónico, por lo que no querían omitirla en su reconstrucción de la ciudad. Así que bien, porque habiéndola puesto ahí nos invitan a saber más y pega con el paisaje. Porque la realidad sería que tanto Nassau como Kingston, bueno, la mayoría de los edificios serían chozas y esto le daría más variedad. Así que mira, creo que está bien cometer estos fallos intencionados. O sea que en realidad no son fallos porque sí ayudan a crear un ambiente general. Anglocentrismo Sí, hemos visto al gobernador Torres, que era español, sale el francés Julien Ducasse, el comerciante y esclavista holandés Lauren Prince y algunos portugueses que matamos. Pero todos los demás que vemos eran ingleses. Pero también hubo piratas de otros países. De hecho, la palabra bucanero viene de bucanier, que originalmente eran los que ahumaban la carne de los bueyes en Santo Domingo y luego vendían sus pieles. Esta palabra fue aceptado por los franceses. Y no salen piratas franceses, no sale Olivier Levasseur, alias La Bus, el buitre o el mayor pirata español de todos los tiempos, Amaro Pargo. Y esto es muy raro, porque fue Ubisoft la que financió en el 2012 la exhumación de su cuerpo, ya que está enterrado en la iglesia de Santo Domingo de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en las Islas Canarias, en España. Resulta que un equipo de arqueólogos, historiadores y forenses querían estudiar su figura y fue Ubisoft la que financió toda la investigación. Amaro Pargo entonces era tan conocido como Barba Negra o cualquiera de los que hemos mencionado aquí y sigue la leyenda de que su tesoro está enterrado en la isla. Pese a que la empresa se gastó sus dineros en esta investigación, esta empresa que ha hecho el videojuego y que ha financiado este estudio, pues pasaron de él y el pirata no sale en el videojuego. Hace una misión secundaria de matar piratas de todo el mundo, pones piratas más o menos conocidos y oye, de paso pones otras misiones de estas de ir farmeando logros ir repitiendo las mismas cosas una y otra vez, que es una cosa que pasa bastante en esta saga de los asesinos. En fin, que tanto Francia como España tenían mucha presencia en el Caribe y aquí no aparece nada de eso. Estereotipos y romanticismo. Qué majos eran los piratas, ¿eh? Qué tipos más divertidos, valientes, aguerridos. Tenían sus defectillos como invadir, saquear, violar, deslices. La figura del pirata está muy romantizada, como los mafiosos en los años 20 y 30 del siglo XX, como los samuráis, como los vikingos, como los espartanos, como los forajidos del Viejo Oeste. Todos estos representan una anomalía histórica, incluso dentro de su contexto. Básicamente hacían lo que les daba la gana. Y sí, por supuesto que habría gente decente entre ellos, pero eran gente muy sanguinaria incluso para la época. Vale, y si eran tan malos, ¿cómo puede hacer la empresa que hace un videojuego de piratas para lograr que nos sintamos unidos a ellos? Muy sencillo, ponemos gente más mala. No les votes a ellos, votanos a nosotros que robamos menos. No sé si te suena esta reflexión, así que apoyamos a los menos malos que también hacen lo que les da la gana y pasan de cumplir las normas, que en el fondo es lo que a todos nos gustaría. Kenway, nuestro protagonista, cierra uno de los trailers del juego con la siguiente promesa. Mientras los imperios generen riquezas y riquezas, estaremos allí para desangrarlos. Establece a Kenway y sus hermanos como individuos que actúan fuera de la jerarquía y el sistema económico del imperio británico. El trailer retrata a la piratería del siglo XVIII como un bastión de la libertad y la independencia personal, pese a que nadie se dedicaba a ser marinero si podía ser otra cosa. Básicamente lo que hacen es poner al imperio español y al imperio inglés como auténticos saqueadores, que su única intención y propósito en la vida es hacer el mal y saquear. Entonces nos alineamos con los piratas que hacen lo mismo, pero bueno, ellos lo hacen en nombre de la libertad. Es más, dividimos a los piratas entre buenos piratas y malos piratas. El buen pirata no va a hacer un trabajo que haría un pirata real, no lo hace Jack Sparrow ni nuestro protagonista en el juego. Es más, nos proponen el falso debate entre esclavitud sí o esclavitud no entre los piratas para dejar claro quiénes serán realmente los malos. Nuestro protagonista de hecho tiene como primer oficial a Adewale, por si tienes alguna duda de que nuestro capitán en el fondo es un buen tipo. Vamos, que te lo ponen facilito para que no tengas dudas morales de ningún tipo. Hornigold es racista, esclavista y además se alía con ese imperio explotador. Él es un pirata malo. En Assassin's Creed 4 Black Flag nos venden los piratas como una fuerza antiimperialista, pero con nuestro capitán podemos robar y matar. Es como en el GTA, somos delincuentes, robamos bancos y huimos de la policía, pero somos buenos porque hay criminales peores. Mientras tanto, en el juego puedes robar coches, atropellar civiles y matar a tanta gente que incluso llaman al ejército. Pero en el fondo somos buenas personas. También da la impresión de que la esclavitud y el colonialismo fueron algo hecho por la marina y no por algo en lo que participaron comerciantes y otros tipos también de empresarios. Y por otra parte perpetúa varios estereotipos. Como digo, no era frecuente el parche, ni el loro, ni la pata de palo y ni siquiera enterrar tesoros. Gastaban su dinero, rara vez ahorraban e invertían y no trataban de blanquearlo. Pero tampoco atacaban a lo loco. Los piratas eran expertos en ataques furtivos, no en grandes batallas navales que ruían siempre que podían. Realmente operaban y vivían en constante riesgo. Eran cautelosos y se movían navegando fuera de la vista. Caminar por la plancha además no fue popular hasta un siglo más tarde y el pasar por la quilla rara vez se aplicaba. Y sobre todo los piratas no hablaban con este vocabulario de yar, yahoho, la botella de ron. No, no era así. Viene de la primera adaptación que se hizo al cine de la novela La isla del tesoro. En esta película el actor Robert Newton interpretaba a John Silver y lo hace con un acento muy forzado, porque él era natural de Dorset, al suroeste de Inglaterra, donde hay un acento muy cerrado. O sea, si a los que hablan inglés en general fuera de Inglaterra les cuesta entender a los ingleses hablando inglés, estamos hablando de una persona a la que los propios ingleses les costaba entender a veces. Y además los piratas hay mucha mitología en torno a ellos, pero no, no fueron exitosos en la mayoría de los casos. Algunos hizo rico, sí. ¿Hay algún streamer de Twitch que es multimillonario? Sí. La mayoría de los streamers son unos muertos de hambre. Lo mismo con los piratas. Y además eran criminales. Los barcos. Con 100 cañones por banda se hundió el barco por sobrecarga. Y es que no son 100 cañones en el poema de Espronceda, son 10. El gran éxito de este juego es que era divertido, es genial navegar por el Caribe, sumergirte en batallas navales y personalizar tu barco. Estudiar las mecánicas de cuántos cañones quieres de largo alcance, con qué precisión o qué tipos de bolas de cañón y ponerles precio para reponer tu armamento. Es en realidad una buena simulación de batallas navales. De hecho, motivó la creación de un juego multijugador solo con esta premisa, Skulls and Bombs. Que no sé qué ha sido de este título porque todavía no ha salido, pero es que está basado en las batallas navales de este videojuego. En cualquier caso, la parte divertida responde a la necesidad de que lo importante en un juego es la jugabilidad, no la historia. Así que muchas de las cosas no serían posibles. No podríamos tener tantos cañones en un barco porque se hundiría por exceso de peso. Puedes equipar completamente el JackDaw, tu navío, con 46 cañones laterales, 4 cañones posteriores, 2 cañones giratorios. Es absurdo. El Queen Anne's Revenge, el barco de barba negra, solo podía tener 40 cañones y era una fragata de esclavos, uno de los barcos más grandes que existía. O sea, básicamente en este juego los navíos son estrellas de la muerte. Y si nos ponemos quisquillosos, como suele pasar en las ambientaciones históricas, las banderas están muy equivocadas. La pirata tenía su bandera, sí, y nuestro protagonista tiene la suya con el logo de los asesinos. Los barcos españoles, sin embargo, están usando la bandera equivocada. Están usando la bandera española que fue adoptada en 1785, la Rojigualda, que precisamente se cambió porque las banderas de España solían tener el fondo blanco y la cruz roja, la de Borgoña. Y al ser tan blancas, no se veía bien desde lejos en el mar. Se cambió por eso principalmente. Los oficiales españoles deberían vestir de blanco y no de amarillo, aunque sospecho que lo hicieron para que los españoles fueran más reconocibles para los jugadores. CONCLUSIÓN Black Flag es posiblemente, desde mi punto de vista, uno de los videojuegos más accesibles de toda la saga. Te da la posibilidad de aprender historia pese a licencias, que son asuntos menores. Por ejemplo, el jefe de la orden de los asesinos en el juego es un chico maya llamado Ahtabai, cuando los mayas que quedaban rara vez se inmiscuían en asuntos piratas. Pero bueno, esto permite que el juego simplemente eche un vistazo y presente a los mayas y otros pueblos tribales sin tener que lidiar con ellos, que bastante habían tenido ya. En líneas generales, Ubisoft hizo un gran esfuerzo para que el encuadre histórico no solo sea interesante, sino bastante correcto en términos generales. Black Flag no es 100% preciso, pero tampoco está destinado a serlo. Esto es un videojuego. Es una obra de ficción basada en hechos reales, y me alegro de que no sea 100% históricamente exacto. Es un juego genial para adentrarte en la edad dorada de la piratería. No sabría decir si es la trama y la historia definitiva de piratas, si es que puede competir con la Isla del Tesoro, publicada por Stevenson en 1883, pero está bien, está bastante bien. Bueno amigos, espero que os haya gustado este análisis histórico de Assassin's Creed Black Flag. Recordad que los anteriores videojuegos de la saga también están analizados en el canal, y poco a poco iremos avanzando con esta saga. Un ejemplo de videojuego con el que se puede aprender muchísima historia. Y espero que te haya gustado tanto el vídeo como para pasarte por el Patreon, para que apoyes el canal, para que podamos seguir sacando vídeos y viendo qué propuestas tenéis para que traigamos cositas al canal. Recuerda también seguirme en las redes sociales para estar al día de lo que se trae al canal, en los directos de Twitch, y bueno, en cualquier caso, eres bienvenido para suscribirte y quedarte en el canal, y leer los comentarios, que la gente siempre lo hace con mucho humor, con mucha diversión, y siempre hay mucha información y muchos datos muy interesantes. Y ya si compartes el vídeo te coronarás como el rey pirata que encuentra el tesoro de One Piece y te harás multimillonario. Lo puedes compartir entre gente que sepas que le gusta las historias de piratas, entre gente que sepas que le gusta Assassin's Creed, la saga, los videojuegos, o también se lo puedes pasar a algún amigo tuyo que esté en prisión, pues por haber estado por ahí traficando, robando, cometiendo delitos, y así pues oye, se entretiene un poquito en la celda. Muchas gracias a todos, especialmente a los Patreons que salís en la lista. Esta gente hace que el canal se mantenga a flote y tú te puedes unir. También puedes apoyar el canal comprando mi primera novela, La Calle de las Mentiras, disponible en Amazon.es y .com. Un saludo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!